A las 8 y 5 minutos de la noche, les cuento que comenzó el camino de Rusia 2018 de la mejor manera para Colombia. La selección debutó con una victoria 2-0 ante Perú en el comienzo de esta eliminatoria mundialista. El equipo de José Pekerman no debutaba con triunfo en Barranquilla desde la fase de clasificación para Francia 98. ¿O no, Eduardo? ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas noches. ¿Llegó dateado? Sí, señor. Selección Colombia, hombre, un partido. Lo más importante en el comienzo de la eliminatoria es ganar. Y se hizo, efectivamente, en un partido bastante complicado, sobre todo en el primer tiempo, sin mucha claridad. Perú vino a buscar lo suyo y en algún momento logró complicar lo más importante, la victoria para la selección Colombia, que tiene que seguir mejorando, pero que logra un debut y comenzar con pie derecho en la eliminatoria 2-0. Goles de Teófilo Gutiérrez y de Edwin Cardona para la victoria del conjunto nacional. En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia ponía en marcha su ilusión mundialista. A los 30 minutos de juego, primer acercamiento del equipo tricolor tras centro de Edwin Cardona. Para la aparición de Carlos Baca, que no puede conectar con Fortaleza a la pelota. Cuatro minutos más tarde, Freddy Guarín lo intentaría, pero su remate de media distancia saldría desviado. A los 36. El Combinado Nacional abriría el marcador luego del cobro de tiro de esquina de Juan Guillermo Cuadrado. Cristian Zapata que conecta en primera instancia para que Teófilo simplemente empuje la pelota. Octavo gol en eliminatoria para el delantero de 30 años. En el cierre de la primera parte, una opción más para los dirigidos por José Pekerman. Tras tiro libre cobrado por Edwin Cardona y la respuesta sin complicaciones del portero Pedro Galese. En la etapa complementaria, el elenco Inca tendría la oportunidad más clara para llegar a la igualdad. Tras remate de Paolo Guerrero que se estrella en el palo del arco defendido por David Ospina. El equipo nacional respondería con esta jugada por derecha que inicia Juan Guillermo Cuadrado y termina con un leve disparo de Edwin Cardona a las manos del cancerbero. A 10 minutos del final del compromiso, Perú lo intentaría nuevamente con cobro de tiro libre de Cristian Cueva para el lucimiento de David Ospina. Una más para el cuadro peruano que terminó mejor. Pase al vacío para José Reina, este que gana en velocidad y su disparo que sale desviado. Y en el último minuto de juego, salida rápida del conjunto colombiano, Juan Guillermo Cuadrado con la habilitación parado en Cardona, quien señala el 2 por 0 para sellar el triunfo en el Metropolitano. Victoria 2 por 0 para Colombia que comienza con 3 puntos su camino rumbo a Rusia 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!